Chicos dejen su bebé pico like y compartan este video si ustedes quieren un cubo mágico totalmente gratis en su cuenta de Free Fire Así que dejen su bebé pico like y compartan este video con todos sus amigos para que puedan obtener este cubo mágico totalmente gratis Así es chicos el día de hoy estamos acá en un nuevo video para el canal Y si chicos el día de hoy vamos a hablar de un evento de carnaval que pronto se va a estar viniendo próximamente en nuestra región Para obtener cubo mágico, tarjetas nivel 8 y muchas cosas más Pero antes ustedes ya saben que en la descripción del video hay una página que esta página les dará trucos, consejos y muchas cosas más relacionadas sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren regalos para sus cuentas y muchas cosas más También quiero recomendarles el canal de este compañero que pues obviamente están a llegar a los 100.000 suscriptores chicos Y sería muy bueno que lo ayudáramos a conseguir esta meta Pasen por la descripción del video para que ustedes ganen también muchos premios con él Ahora sí chicos ya dando todo esto es para un lado vamos con lo que serían las novedades Y es que en la región de Brasil acaban de sacar un comunicado que sería más o menos ese que están viendo ahí Obviamente están brasileño Esperemos y pues obviamente también llegue esto a nuestra región También voy a estarles leyendo lo que sería en español lo que dice ahí Que dice más o menos próximamente Conectese en el horario del evento y así podrán ganar un cubo mágico gratis para todos Para obtener el cubo mágico de carnaval solo necesita jugar durante 20 minutos para obtener por 50 fragmentos El 22 e igual el 23 por 50 O sea que nos van a estar dando o van a estar dando en esta región de Brasil 100 fragmentos para obtener cubo mágico Y ustedes saben que por acá se encuentra ese evento Creo que está por acá vamos a ver si no lo han quitado Vamos a mirarlo por acá y pues no se encuentra disponible acá no sé por qué Creo que lo quitaron para implementarlo más después Donde nos van a estar dando este cubo mágico Ahí para que vean esto es recién oficial Esto es sacado de Free Fire en Brasil en Instagram Donde sacaron esta información Aparte de esto voy a pasarles a mostrar lo que serían obviamente los horarios del evento Primero que todo en los eventos de carnaval nos encontramos con lo que sería esto Que es una mochila que va a valer como 35 diamantes No sabemos es como un royal para nosotros girar Ya está disponible acá en esta región Si le vamos a dar ahí nos va a dirigir obviamente al Lou Royal Que sería este de acá abajo Donde vamos a estar consiguiendo muchos premios Como esta mochila y muchas cosas más Ahí está el cartón nivel 8 y muchas cosas más Aparte de eso se va a estar viniendo un evento que sería muy completo Que sería más o menos ese que están viendo acá Donde por recolectar tokens nos van a estar dando muchas recompensas Primero que todo vamos a empezar con el día 16 Que por iniciar sesión nos van a estar dando 5 tickets del diamante royal que hay ahorita Con un paracaídas y unos tokens Obviamente que nos van a servir para reclamar estas recompensas que les estoy mostrando ahí Aparte de esto nos van a estar dando una máscara que tendríamos que utilizar O sea tendríamos que utilizar por 3 días o no sé cuántos días Y así rescatar las recompensas del día 16 Que también están ahí Que pues obviamente son tickets de oro Tickets de diamante y tickets del diamante royal que hay acá obviamente Después por jugar en salto explosivo Nos van a estar dando una cantidad de tokens Que sería el día 19 Estos tokens nos van a servir obviamente para cambiar por las recompensas Que están viendo el día 19 acá abajo Que serían 5 tickets del diamante royal que hay Dos máscaras, una tarjeta nivel 8 Y un avatar que más o menos se están viendo por ahí Aparte de esto por jugar el día 22 Nos van a estar dando 100 fragmentos de cubo mágico Para nosotros reclamar el cubo mágico Esperemos si este evento sigue y llegue en nuestra región chicos Que sería muy muy épico que Garena Free Fire nos lo implementara Ustedes ya saben que esto varía por regiones Si ustedes quieren crearse en una cuenta de Brasil Para que puedan hacer todo esto Créselan para que puedan obtener estas recompensas Que obviamente en Brasil dan demasiadas cosas Yo en esta cuenta de Brasil tengo muchísimas cosas Porque aquí regalan muchas cosas Esta región es la región más épica que hay Ahí estaría más o menos chicos Del 16 al 22 van a estar dando todas estas recompensas Y más o menos ahí estaría lo que nos irán a dar Primero nos van a estar dando premios por iniciar sesión Luego nos van a estar dando premios por jugar Después nos van a estar dando premios por jugar salto explosivo Después vamos a poder canjear lo que serían las recompensas con los tokens Y ya por último el cubo mágico por jugar Que nos van a estar dando obviamente en la traducción O en el comunicado que dicen tendríamos que jugar 20 minutos Para que nos den 50 fragmentos el día 22 Igualmente el día 23 jugar los mismos 20 minutos creo que son Entonces ahí está para que ustedes vean chicos Comenten ustedes ahí abajo que opinan sobre este evento Que estará saliendo próximamente en pues se puede decir que en nuestra región Pero ya está disponible en la región de Brasil Y pues nada chicos un pequeño video cortico Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóñenme con un like Compartan el video con todos sus amigos Suscribanse en el canal chicos Activando la campanita Para que no se pierdan de todas las novedades Que van a salir próximamente en Free Fire Y ahora sí chicos Bueno así nomás yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!